Canciller de Colombia viajará a frontera con Ecuador para analizar impacto del éxodo venezolano El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, visitará este viernes el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, para analizar el impacto que ha generado el éxodo venezolano en esa zona del país, informaron este jueves fuentes oficiales. La agenda de Trujillo se iniciará en Tumaco, municipio que cuenta con el segundo mayor puerto de Colombia sobre el Pacífico, donde se reunirá con las autoridades locales para «identificar la priorización de actividades en la zona», detalló el Ministerio de Relación Exteriores en un comunicado. De igual forma, se abordarán factores a trabajar como la vía a Espriella-Mataje, que conecta a Colombia con Ecuador en la zona del Pacífico. Luego, el canciller viajará al municipio fronterizo de Ipiales, en donde analizará con las autoridades las actividades que se han hecho en el departamento para atender a los emigrantes venezolanos que llegan a esa región para cruzar el paso fronterizo. Luego recorrerá el Centro Binacional de Atención Fronteriza, CEBAF, y el Puente Internacional de Rumichaca, el principal paso entre Ecuador y Colombia. Trujillo estará acompañado, entre otros, por los directores para el Desarrollo y la Integración Fronteriza, Víctor Bautista, de Soberanía, Ricardo Montenegro, y de Migración Colombia, Christian Kruger. También viajarán el alto consejero para los Derechos Humanos y los Asuntos Internacionales, Francisco Barbosa, el gerente de la frontera con Venezuela, Felipe Muñoz, y el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, Eduardo González. Este es el cuarto departamento fronterizo que visita Trujillo tras asumir el cargo de canciller el pasado 7 de agosto, pues ya estuvo en los de La Guajira, Norte de Santander y Arauca, limítrofes con Venezuela. F.